Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 25 de febrero de 2015. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.1347, con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas, el precio tocó 1.1388, 1.1390 en su máximo del día hasta el momento, siendo este el primer objetivo en esa dirección. Le sigue 1.1420, 1.1450 y 1.1485 para las próximas horas. Los soportes 1.1320, 1.1295, 1.1270, con indicadores que presentan algún nivel de agotamiento en el movimiento alcista. De hecho, el euro perdió ya unos 45 puntos desde el máximo del día y con un indicador de momento que se mantiene, al igual que el indicador de fuerza relativa en zonas de equilibrio, no está brindando señales importantes. Esto cástico aquí sí puede aplicar para este tipo de mercado. El quiebre de 1.1320 cambiaría la dirección del cruce en el corto plazo y en dirección contraria el quiebre de 1.1365. Siempre la zona de 60, 65 se convierte en un soporte o resistencia, de acuerdo de donde provenga el precio, podría confirmar el alza del euro en el corto plazo. En cuanto a la libra estalina, cotiza en estos momentos a 1.5496, con una tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, por supuesto en su cruce con el dólar, con objetivos en el máximo del día, hasta el momento en la zona de 1.5535.40, que ya tocó a primera hora en la sesión europea, le sigue 1.5570 y 1.56. A la baja, 1.5475, 1.5440, 1.5395, los indicadores con señales alcistas, por ahora sin perder velocidad, momento, y con un indicador de fuerza relativa que no ha llegado a zona de sobrecompra. Esto puede dar la pauta de un movimiento alcista más importante de la libra en las próximas jornadas o en las próximas horas. En el gráfico diario se observa que el precio no alcanzaba este nivel desde el día 2 de enero, estamos prácticamente en el máximo del año para la moneda británica, en un movimiento que, bueno, parecía desvirtuarse en los últimos días, pero hubo un quiebre de línea de tendencia bajista que se produjo a mediados de meses, allá por el día 12 de este mes, y la libra estalina lentamente comienza a brindar señales de fortaleza que no se observan, tal vez, en otros pares del dólar, donde la moneda norteamericana se mantiene mucho más firme. En cuanto al dólar-yen, cotiza a 118.79, con una tendencia ahora ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero lejos de confirmar un movimiento favorable a la moneda nipona para las próximas horas. La baja que tuvo ayer el dólar en casi todos los frentes, fue seguida por el yen, y tiene ahora soportes el precio en 118.45, luego 118.20 y 117.95. En dirección alcista, 119, 119.20, 119.45, y el máximo del día de ayer, 119.85. Los indicadores presentan un cierto nivel de agotamiento en el movimiento bajista, solamente el quiebre de 118.45 podría extender las ganancias del yen a las próximas horas. El dólar canadiense logró salvarse, si cabe el término de un triángulo de continuación que lo podía llevar a la zona de 1.30, y por el momento gana posiciones frente al dólar, cotiza a 1.24.37, con una tendencia ahora bajista de gráfico de 4 horas y soportes inmediatos en las zonas de 1.24.20, 1.23.85, 1.23.60, la base del triángulo mencionado, y 1.23.25. En dirección alcista, 1.24.70, 1.25, 1.25.30 y 1.25.50, con indicadores que favorecen plenamente al DUNI para la sesión americana. Habíamos hablado ayer de un triángulo de continuación de tendencia alcista a este cruce, cuya base tenía más de 500 puntos, y bueno, la confirmación del quiebre de dicho triángulo va a darle fuerza, por supuesto, al dólar ante el DUNI en los próximos días. Sin embargo, esa posibilidad queda por ahora desvirtuada, veremos si el precio no logra quebrar la zona de 1.23.60 en las próximas horas. El dólar austariano, por su parte, cotiza a 0.78.78, con una tendencia alcista del gráfico de 4 horas y objetivos en 0.79.05, luego 0.79.30, 0.79.65. Los soportes 0.78.55, 0.78.30, 0.78.10. Los indicadores con señales alcistas, algo agotado ya, la de estocástico, con una vela, un doji anterior a la vela que estamos transitando, que bueno, por lo menos genera alguna duda en la posibilidad de que la moneda austariana siga ganando posiciones en las próximas horas, le va a costar sin duda superar 0.79.05, donde además aparece una media móvil exponencial de 200 periodos. Mene gráfico diario, la tendencia del ocio permanente bajista, solamente el quiebre de 0.79.65 cambiaría esta posibilidad que de todas formas no está tan lejana, mire la libra como ya viene ganando posiciones, como el yen no quebró la zona del 120, y bueno, falta el dólar austariano ver qué puede suceder en los próximos días con esta divisa. El dólar franco suizo sin cambios, 0.9496, una tendencia lateral del gráfico de 4 horas, el precio se frenó en un 61.8% de este movimiento, que habíamos hablado ya varias veces del mismo, 1.0244 contra el mínimo 0.8338, movimientos sin precedentes en el mercado de divisas, por lo menos en las monedas mayores, y con objetivos alcistas en 0.9510, 0.9540, la baja 0.9450, 0.9410, los indicadores con señales bajistas, ligeramente bajistas, que podrían favorecer franco en las próximas horas, sin embargo, una corta bandera de continuación de tendencia, podría cambiar esa posibilidad, sobre todo al quiebre de 0.9510, más que monedas mayores, son cruces mayores, los cruces principales. El dólar peso mexicano cotiza 14.9298, con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, y una figura de continuación de tendencia, de esta tendencia muy corta que inició la baja el par el día de ayer. Los soportes que siguen, 14.86, luego 14.81 y 14.78, al alza 14.96, 15.01, 15.06. Los indicadores favorecen al peso mexicano para las próximas horas, con una línea de tendencia alcista, que por ahora viene guiando el cruce, pero que al quiebre de 0.84, 14.84, que es el próximo punto de apoyo de la línea de tendencia, podría iniciar un ciclo bajista para el dólar y, por supuesto, alcista para la moneda mexicana. Los pares cruzados, el euro yen 134.85, una tendencia lateral de gráfico de 4 horas, con un sesgo bajista uniendo los últimos máximos descendentes y soportes en 134.60, 134.30 y 134.05. Decide el mínimo de la semana hasta el momento en 133.50. en dirección alcista, 134.95, cerca del precio actual, 135.20 y la zona de 135.60, los máximos del día de ayer. Los indicadores con alguna señal alcista, en estocástico 5.33, pero por ahora sin otras variantes importantes de cara a la sesión americana. Podría haber una figura de continuación de una corta tendencia alcista iniciada el día 20, cuando sufrió un alza muy fuerte el euro ante el yen, pero por ahora sin confirmar dicha figura. En cuanto al par libra-sterlín a yen, 184.16, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas que favorece plenamente a la moneda británica de cara a la sesión americana con objetivos en 184.50. Luego el máximo del día de ayer, 184.85 y 185.35. Los soportes 183.90, 183.60, 183.25. Los indicadores con una fuerte señal alcista en estocástico 5.33, que podría estar orientando al par, o por lo menos orientando al analista, de que pueda haber un movimiento fuerte en dirección al alza, que favorecería a la libra-sterlín a las próximas horas, y que tiene un objetivo claro que es un pullback a una línea de tendencia alcista que había sido vulnerada a la baja en la semana anterior, y que tiene su punto de apoyo en la zona de 185.40. En cuanto al petróleo, los futuros del petróleo 49.91, nuevamente pierde la cota de 50 dólares, pero con una divergencia fuerte entre el momento RSI estocástico y la curva de precios. Estocástico más que de divergencia, con una señal alcista que está prácticamente confirmando el quiebre de 50.25 va a extender esta ligera recuperación del petróleo buscando 50.80 y por encima de ese nivel 51.60. Los soportes 49.15, luego 48.65, los mínimos del día 11 de febrero y 47.85. Finalmente, la onza de oro cotiza a 1.207,91 con una tendencia alcista del gráfico de 4 horas y objetivos en 1.212 máximo del día hasta el momento, 1.216 y 1.222,80 el máximo del día 19 de febrero. Los soportes 1.201, 1.197,50 y 1.190 con 20 dólares por onza, el mínimo del día de ayer, donde podría haber una figura de doble suelo, si tomamos en cuenta el mínimo anterior de 1.191, en cuyo caso con un neckline en la zona de 1.209, tiene un objetivo muy por encima de este nivel, que no es 20 dólares por encima del neckline, que se ubican, miren, vamos a verlo juntos, en la zona de 1.230,65. ¿Podría ir tan alto el precio del oro en corto plazo? No parece, pero sí podría haber una ligera recuperación del mismo, teniendo en cuenta que hay una línea de tendencia bajista en el gráfico diario que pasa aproximadamente por dicho nivel y con una línea de velocidad que une los últimos máximos descendentes y que está siendo vulnerada al alza, esto es señal de cambio de tendencia o por lo menos de una debilidad de la tendencia bajista principal. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves.